El que se va sin que lo bote no hace falta Ya ve el hospital de tu amor me dieron de alta Tengo otra vida de tu que no soy partícipe No sé un sapo pensando que era un príncipe A la mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Que sé que funciona y tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Otra, mejor que lo haga feliz Otra, que se siente a esperarlo Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Y dale que jamás me he vuelto a lamentar Alguien por favor que cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón